Es la segunda edición en la que vamos a hacer de manera virtual y este año tenemos la posibilidad de, de alguna manera, hacerlo de manera presencial con la circulación, el circuito de librerías y editoriales que tiene la provincia. Nos está acompañando Leo Moglia, Maya Eirin, que es la coordinadora general, y Leo es una de estas empresas, quizás la más importante, que apuesta a la edición de libros correntinos, es un gran difusor de la cultura correntina y para nosotros es clave su acompañamiento. La Feria del Libro se va a desarrollar a través de la plataforma corriente feriaprovincialdellibro.com y va a tener una serie de detalles que Maya les va a explicar con cantidad de presentaciones de libros, participación en mesas redondas y también las actividades que son presenciales como la muestra de ilustradores correntinos. Este año la plataforma está reuniendo aproximadamente 120 autores correntinos a través de sus libros, o sea que estamos casi duplicando el número, un poco menos es, pero estamos casi duplicando el número, y en torno a esos libros hemos hecho girar actividades. No hay ningún libro del catálogo que no tenga una referencia directa con una actividad de la programación. Así que estamos muy contentos de esto que está pasando. Los autores, todos los que participan del catálogo hace un mes aproximadamente que están trabajando, los que tienen novedades de presentación, están editando podcasts, tenemos aproximadamente 50 podcasts de novedades editoriales que son las que se sumaron este año, sobre los autores que estaban en el catálogo y no tienen novedades para darles visibilidad, están participando de mesas de autores que se reúnen a través de alguna temática que les interesa o en la que confluyen. Y además, si algún autor no ha participado en mesa o si no está presentando ninguna novedad, tenemos un pequeño ciclo de una de nuestras autoras, que además es profesora en literatura, la señora Evelyn Bochle, que hizo una serie, una secuencia de microvideos de 22 reseñas editoriales en las que te invita a leer ese libro que no estaba mencionado. Aparte de eso, bueno, ponemos a conversar a nuestros actores locales y referentes locales con referencias nacionales e internacionales, como los nombres que mencionó Gabriel Romero recién, pero también figuras nacionales como Santiago Crai, Sandra Lorenzano, figuras de la ilustración, también los ilustradores son una referencia muy importante y lo han venido haciendo históricamente en nuestras ferias. Así que también Emiliano Correa, que es un correntino que tiene un destaque internacional, es ilustrador de historietas y de otras cosas. Va a estar conversando con Darío Ojeda, que también es un ilustrador que además es gestor cultural y que es un puntal muy importante para el desarrollo de los ilustradores de Corrientes.